Este martes el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO, llevó a cabo su sesión extraordinaria en el cual se destacó el tema de las elecciones extraordinarias en el municipio de Sistemas Internos de Santa María Ecatepec y del Ayuntamiento de Concepción Papalo. En entrevista el consejero del IEPCO, Víctor Manuel Juan, expresó que en ambos municipios los procesos internos se derivan del transcurso electoral ordinario del 2010, donde por diversas situaciones anularon las elecciones en ambos lugares y ante esto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha dictado una sentencia alguna. El Congreso del Estado otorgó, a fines de enero, principios de febrero, otorgó tres meses para la realización de elecciones en estos municipios, para la realización de elecciones extraordinarias. Entonces el Instituto, a través de la Dirección de Sistemas Normativos, realizó una serie de reuniones de conciliación, más de 20 en cada municipio. Por ello las asambleas comunitarias determinaron que es muy desgastante realizar dos procesos electorales. Los acuerdos a los que se llegó con lo que respecta a Ecatepec han determinado ir a la fecha de la elección, que es en el mes de agosto, mientras van a continuar con los procesos de conciliación para dar acuerdos y buscar cuáles serán las nuevas reglas del juego que van a regir en este municipio. Por lo tanto, es decisión del Consejo General del IEPCO tomar la resolución pertinente y se respetarán los acuerdos tomados en esta sesión extraordinaria. Entonces ahí las partes, lo que han coincidido en ambos casos es el de continuar los trabajos porque hay una serie de modificaciones que es necesario realizar a las normas y a las instituciones de cada uno de los municipios y comunidades. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Yasmín Ramírez.